Sábado en vivo, partido de vuelta en los cuartos de final en el clausura. Los emplumados de Club Deportivo Águila quieren volar más alto y quedarse con el boleto a la semifinal. Pero llega Jokoro con la obligación de remontar el marcador para avanzar. En vivo, Águila vs. Jokoro. Sábado, 6.30 de la tarde por Canal 4, Tradición en Deportes.